¡Aló! Es Tommy, quédense con él, que ya comienza Cortina. ¿Cómo les va, moleques? ¿Cómo están, pedazos de Betation? Sean todos bienvenidos a este experimento radial que supimos colar acá en Radio Vorterix, a esa página perdida en un fanzine que te dieron en un lugar under Chetok Slovaco. Bienvenidos a este cuento que es un chiste, que es una moraleja, que es una fábula. Hola, bienvenidos a un podcast que nunca empezó y también a una película que jamás terminará. Bienvenidos, pedazos de Molequis, a Cortina de Humo. ¿Cómo les va, hermoses? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Me presento porque siempre hay gente que tal vez no me conoce. Mi nombre es Tomás Pergolini. Me pueden decir Noxi, me pueden decir Noxiquito. Me pueden decir Nico, si quieren. Me pueden decir Tommy, me pueden decir El Pergolas, me pueden decir Noxi, y me pueden decir como ustedes así lo deseen. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo está la gente de twitch.t barra Vorterixoc? ¿Cómo les va? Ahí le agradezco, como siempre, a poner la mano por el rey. Junto a la gente que nos mira en el Vorterix, en el Vorterix. Una abuela apareció, ¿no? Como vos los ves a los chicos en el Vorterix, ¿no? A ver, nen, instalame el Vorterix. Vení, abuela, yo te instalo el Vorterix. Ahí en el YouTube de Vorterix, en vivo, y también, ¿por qué no?, en el 502 de Flow, y también en la 92.1. ¿Cómo se encuentran, pedazo de humanoides? ¿Cómo están? Perrícolas, perrícolas me gusta, está buena, perrícolas. ¿Cómo se encuentran? Antes de que te vayas, Haz, del 1 al 10, ¿cómo te encontrás? Señorita, Haz, me invadía. Hola. Hola. Del 1 al 10, 8. ¿Y por qué te noto como chiquita? ¿No estás chiquita? ¿Es solo mi impresión? Estoy un poco cansada, quizás. ¿Estás cansadita? ¿Qué es eso? Tengo sueño. ¿Tenés noni, noni? Sí. ¿A qué hora te vas a ir a dormir igual? A las 2 de la mañana, no me puedo dormir antes de las 2 de la mañana, aunque tenga mucho suerte. No, bueno, no es tan tarde igual, 2 de la mañana. ¿No te parece tan tarde? Me parece re tarde. Yo ayer me fui a dormir 5 y media. Ah, bueno. Y para mí estaba bien. ¿Y hoy a qué hora te levantaste, Tommy? Hoy me levanté a las... No, hoy me levanté tarde. Ah, qué hora. Decilo, 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 sin culpa. Sácalo, 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 sácalo. Dale, dale, dale. Vos podés. Es muy de... Es muy de este pibe. No labura a la hora que me levanté. Muy, muy tarde. Sí laburo un montón, pero ¿cómo se lo explicás a la gente cuando escucha a la hora que me levanté? 15.30. ¿15.30? No, ojalá. ¿Eh? Equipo, equipo, yo debería levantarme a 15.30 según Haas. ¿Vos creés que estabas todo el día laburando? Eh, no, yo me levanté a las 8 y media de la mañana. No te creo. Ese es un horario rey que me levanto para ir a laburar, ¿no? No, hoy me levanté a las 11 y media. Está re bien. No, es bastante tarde, 11 y media. Es re tarde, yo me levanto a las 11. Entonces yo mañana me levanto a la 1, loco, corta. Olvidate, está perfecto. Ah, nanaya, y si me... Claro, y después yo vengo acá todo mucho. ¿Me ves en estas ojeras que tengo hoy porque no duermo? Porque yo creo que me tengo que levantar a una idea. Amigo, te dormiste a las 5 y 30, 11.30, está bastante bien. ¿Seis horitas? Es poco para mí. Seis horas para mí es lo normal. Ocho es dormir una bocha y más es el cielo. Para mí entre ocho y diez es el ideal. Muy bien. Vaya a no me mira entonces hasta lo de la mañana. Gracias por salir a la agregiría de Haas. Ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá me dicen, Tommy, ¿podrías emitir algún comentario sobre Benedetto? Malaí, amigo. ¿Qué comentario querés que te emita? Malaí, quedamos a Arafo. Ya fue en octavos contra un equipo clase B del Corinthians. Y nuestro 9, que es el mejor jugador de nuestro equipo. Ayer fue el peor. Corta. Mala leche. Mala leche. Yo lo sigo bancando al pelado que hace. A Benedetto, yo lo banco, bro. Tiene estilo. Es bastante bostero. Suele jugar bien. Fue. El problema es que... De nuevo, hay un montón de gente que le vale verga al fútbol y por eso lo vamos a ir dejando rápido. Pero el gran problema, como pensamos los bosteres en este momento, es que hoy River va a meter nueve goles. Va a entrar la mascota de Gallardo y va a meter un gol ahí de la cabeza el perrito. Y todos lo van a aplaudir y la comebol de decir, ¡ay, qué lindo River Plate! ¡Cómo dejan jugar a las mascotas! Nada que ver como con esos sucios monos de la vereda enfrente, los bosterizaites. ¡Ay, sí, sí! De repente va a aparecer tipo un nene que se perdió en la cancha con la camiseta de boca, medio babiado, medio tonto el bebé. Todo con la camiseta de boca y va a venir, no sé, Julián Álvaro y le va a decir, ¡no, vení! ¿Dónde están tus papásitos? ¡Ay, qué lindo! Y le van a sacar foto a un futbolita llevando de la mano un nene con la casaca de boca. No, tremendo. Tremendo. Lo detesto. Pero bueno, nada. Pasa, pasa. Sucede en el fútbol. A veces rompes culos y a veces te destrozan el orto en mil pedazos. Y no podés hacer nada más que decir, ¡felicitaciones a ustedes, no, gallinos, porque tienen que ganarle a Bélez hoy! ¿Qué sé yo? ¡Felicitaciones, Corinthians, mulequis! ¿Qué sé yo? Porque este no es un programa de fútbol. Es un programa de... Me encantaría saberlo. Es un programa que por lo menos el día de hoy vamos a hacer un fuerte, fuerte análisis de... Voy a decir el título porque me parece que está bien. Los top 3 peores materos ever. Los tres tipos de personas a la hora de tomar mate. Las personas que no solo no saben cebar, que se microfonean mucho el matecito, el hijo de puta que le quiere poner... Porque hay un par de hierbas que le podés poner, porque tampoco le podés tirar toda la reserva nacional al mate, ¿viste? Es como elegí una y vamos con esa y es como, ¡ay, mirá, el pachuli, qué bueno! ¡Ah, mirá, sí! Se llama que me gusta mi burrito. ¡Qué lindo que es ese burrito! A ver, pachuli, burrito, manzanilla, mamá, fukinadaso. Y es como de repente sale una pequeña nave espacial de adentro del mate, ¿viste? Desarrolló una sociedad directamente, tipo, ¡no nos tomes! ¡No nos inundes, bro! ¡Dios mío! También viene el señorito Joaco Frere. Viene nuestro gran amigo Joaco Frere, que hace tiempo no venía y queríamos que venga a contar un par de datas. Vamos a estar hablando qué haces en estos momentos donde no hay animes ongoing, donde no están saliendo capítulos de serie y es como, bueno, yo tengo una serie adicción. A ver, monas chinas, ¿cómo las ha sido? Bueno, de eso vamos a charlar. Y también el día de hoy les quiero dar una gran, 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 grandísima, gran, por si no tienen que es bastante grande, responsabilidad a ustedes las personas del chat. A ustedes las personas que están desde su casa, tal vez que no nos miran en twitch.tv, arrabortelixoc, pero que ustedes saben que yo amorosamente, con cariño les digo chat. El día de hoy yo sé que hay personas muy, 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 muy talentosas del otro lado. Hay hombres, mujeres y cosas que no son ni hombres ni mujeres, pero que son también humanes, que tienen una capacidad descomunal a la hora de poder hacer un trabajo que no les fue asignado. En otras palabras, el día de hoy les queremos pedir, por favor, que se copen en jugar con nosotros. Ah, musicalizame esta. Claro que sí, molequi. Ese hermoso segmento donde yo me pongo en pelotas, giro mi pito para los costados, pla, 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 y les pido que me pongan un temel y digo, oh, musicalizala, musicalizala toda, bro. Pom, 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 pom. Si no, una que podría ser tipo, guau, guau, guau. Y estoy yo. No, les mostramos una escena conocidísima de cine, de la tele, tal vez de la cultura general del televisivo mundial y les pidimos a ustedes que le busquen una buena, buena, ah, estábamos al aire, perdón, mala mía. Una buena, buena, buena música, un buen doblaje puede ser, saben que si ustedes la doblan a mí me encanta porque, bueno, nada, es divertido escucharlos hablar. Y la escena del día de hoy es una escena particular, es una escena que creo que la escena está recontra y per megavista pero no todo el mundo que conoce esa escena conoce la película. Es más, esta escena se hizo meme de Counter Strike y de Valorant mucho muy rápido, tipo, yo entrando al site igual acaban de morir mis tres amigos, tipo, let's go. La escena que estoy hablando es la famosa escena de, ¿cómo se llama la faque? Ah, American Psycho, psicópata americano, donde lo tenemos a Batman, porque es Batman, pese a quien le pese caminando, con una carita un poquitito decidida, llamémosle. Vean el clip y seguimos con lo nuestro. Aquí dicen, el Batman mata lingeras, el Batman mata, el Batman lejere. Está basado en una novela, ¿verdad? No sabemos. Porque siempre fue, eh... Siento que la peli, hay algo que no me cuenta, ¿viste? Siento que tiene que estar basada en una novela, porque la peli es como... Siento que toca los temas muy por arriba, tipo, ok, este chabón que tiene un sentido de la sociedad muy diferente a que tenemos el resto de las personas no psicópatas, ¿qué onda? Eh... Pero al mismo tiempo es como, está bastante bien. Cuestión, nosotros les... Perdón, me disteja bastante fácil. Nosotros lo que le queremos pedir es que ustedes musicalicen esa escena con alguna otra canción. Si no está escuchando Walking on Sunshine, ¿qué carajo está escuchando? ¿Está escuchando el OCT de Batman, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Está escuchando un podcast? ¿Está escuchando el Maga de Rebor, que le mandamos un feliz, feliz cumpleaños de ayer? ¿Lo está escuchando ahí tú, pimientas, camina? ¿Qué? Nosotros tenemos un par de ideas de qué podría estar escuchando, como por ejemplo esto, miren. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber lo que... Uy, sonó mano, te dañaron. Me mata que sea tan corta la escena. Ah, boludo. Me mata que sea tan corta. Podría ser, podría ser. Claro que sí. Claro que sí. Muy difícil de mejorar esta escena. ¿Qué? Mirá esto. Si hoy estás mal, pegá un grito. Sí, sí, pegá un grito. Hacelo conmigo. El grito más fuerte de tu vida. Ah, sacate la basura que tenés adentro. Es como se llama, siempre me olvido el nombre. Eh, la tigresa. Locomotora y la presión, no me lo sé. Dios mío. Qué mujer fuerte. Qué mujer fuerte. Tiene además, es como, te motiva por miedo hasta incluso. Grita, grito, grito. No quiero gritar, pero grito. Por favor no me mates, no me comas. Y esta es nuestra última opción, nuestro último ejemplo. Miren. Clave, Dios. Chúpenla, países que no tienen nuestra cultura de propagandas. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto dura, Mazo? Segundos, Malugo. Segundos. Si ustedes quieren participar y quieren ganarse unos puntitos para la hermosa tabla de puntuaciones, la cual finalizará el 15 o el 20, vamos a decidirlo, vamos a decidirlo, el 15 o 20 de julio de este mes, mostrémosla, mostrémosla, la tabla. La cual se encuentra así. En primer lugar está firme y segura la señorita Kat Farmer. Segunda está Princesa Chulengo con Muy Bien Juan y con el resto de las personas. Mirá, se sumó ayer Juana de Arco. La queremos Juana de Arco. Y la manera para ganar puntitos y llevarte un mousepad enorme intervenido que te ocupa todo el fucking escritorio es mandando justamente una musiquita, un doblaje, un cacho de un podcast que nosotros le podamos poner esa escena y crear una escena alternativa, a reírnos diciendo ja, ja, ja. Eso es el humor. Bueno, poner algo donde no debería estar. ¿Quién dijo eso hace poco? Dolina. Dolina, lo vi en TikTok. Bueno, alguna de las redes sociales me imagino vos también. Qué grande Dolina, la puta madre. Qué genio Dolina. Pero justamente, esta es la definición más pelotuda y simple y arcaica de humor. Tenemos una escena que ya todo el mundo conoce a la música, ponele algo gracioso, ponele heavy metal, ponele a topa, ponele... Lo único que les tengo que pedir, con todo mi corazón, es no manden cosas normies. Tengo con un par de semanas medio complicadas y necesito que al menos no sean normies. Si ustedes no son normies, a mí me basta, me sobra y seré feliz hasta el resto de mis días, que tal vez quien te dice es mucho menos de lo que pensamos. Manden un audio al 1140419660. Quédense hasta todo el final del programa para que justamente podamos charlar, hablar un poquitito de anime con Juaco. Déjenme contarles un par de cosas que estuve pensando. El ganador, ganadora, ganadores. Se va a llevar dos entradas para Cinépolis, para cualquier tipo de película, para que vean absolutamente lo que quieran. Quiero también jugar historia e imágenes, así que si también quieren mandar fotos también, pero después se los recuerdo. Toda la música del día de hoy fue elegida por vuestro servidor, o sea, mi persona. Salvo un tema muy dudoso que eligió Camila, que no sé por qué lo eligió, y lo puse nada más que para torturarte un poco al aire y que expliques por qué ese tema de esa banda. Pero ya llegaremos ahí. Y el tema de hoy, de apertura, es extraño. No porque sea un tema extraño, sino porque es extraño que sea de apertura. Es un tema que es muy lento al comienzo y después es muy sacado. Y es un tema que como casi toda la nueva música de Gorillaz, la primera vez que lo escuché dije, no me gusta. Y después dije, ok, me gusta bastante. Es un muy buen disco de Gorillaz, es de la época, es de Demon Days. No, es del disco que le decía, es de Plastic Beach. No tengo el spotty en esta compu, porque no es la mía, porque lo mío murió. ¿De qué disco es Juanelo? ¿Te podés fijar ahí? Creo que es de Plastic Beach. Fíjense ahí lo decimos. Hay algo de, sobre todo de Plastic Beach. El tema es que si es de Plastic Beach, coin dice con mi pensamiento, pero si es de Demon Days, me cago la vida. No, es de Plastic Beach. Genial. Bien, Plastic Beach es el último disco, si vos querés, o el medio último disco que Damon le puso onda posta. Damon dijo, nada, bueno, Gorillaz es la mejor banda del mundo, puede armar algo copado. Después de Plastic Beach, Gorillaz y Damon Abraham dejaron de intentarlo. Damon dijo, como wey, ya fue a un disco con un iPad. Che, loco, ¿quieren venir a grabar un disco con Gorillaz todos los artistas del planeta? Sí, va a ser un disco medio raro, no importa, va a tener 60 temas. Bueno, Plastic Beach es el último disco donde realmente... Creo que Damon lo intenta. Y se puede escuchar ese intento en la composición de las canciones. En la composición me refiero a las partes que tienen. Cómo empieza por un lado, dobla a la izquierda por el otro. Te muestra a lo lejos, tipo, che, vamos a terminar ahí, pero todavía no llegamos. Y te hace un recorrido hasta llegar al final de la canción y decís, la puta madre, no puedo creer que todo, todo haya salido de la cabeza de este británico. Acá Juana de Arco dice, te metés con Damon, te metés con mi vieja. No me estoy metiendo con Juana de... con tu vieja, ni con Damon. Me estoy metiendo con... sí, sí, sí. Y bueno, también yo ahí, cuando la gente entra al campo de batalla, entra contra el 200. Ya es otra cosa. Yo creo que Damon, después de Plastic Binks, lo deja de intentar. Y dice, bueno, a ver, me da un disquito de Gorilla, dale. Y mirá que me encanta Pink Plastic Bugs. Y es uno de mis temas favoritos de Gorillas y está en el disco que justamente compone en el iPad, pero es... There's a little pink plastic bag. Kind of highway. Hello. Dijo Damon, dale, dale, antes había bajo, batería, había de todo. Sin embargo, acá Reptolini dice, habló Mr. Normolín. ¿En serio te parece que soy un normillo, boludo? De todos los seres humanos que hablan en Insta Radio, ¿te ves si yo soy normi? La concha de tu puta madre. ¡Dios! Y en el medio hay una persona, Epicness, que nos conocemos hace mucho, que dice, Empire Arms es el que va. Y Empire Arms es lo que suena. Este es el comienzo de Cortina de Humo. Y es más, ¿sabés cómo te das cuenta que le empezó a chupar un huevo a Damon ahora en Gorillas? Porque en Plastic Beach, que es el disco donde ya Damon está medio como que, quiero laburar, pero todo lo que... Pero ¿cuál es el concepto? ¿Acá qué vamos a hacer? No sé, son canciones. Pero las termina en fade. Porque las termina en fade como si no valiera la pena buscarle un cierre. ¿Y cómo Empire Arms va a terminar en fade? Debería terminar, ¿no? Oh no, Juanelo, re triste, boludo. Parte el corazón. Fade es pésimo, pésimo. Mirá, la única persona que escuché justificar bien un fade es Martín Plafili Pelli, guitarrista, compositor, cantante de la banda donde yo tengo el honor de tocar, y me decía, hay canciones que no pueden terminar nunca. Y te dejás que se vayan en fade y como que en tu cabeza nunca termina la canción. Y te la entiendo. No sé si es el caso de Empire Arms. Pero bueno. Sumergidos en la debacle total. Y acurrucados en el sillón esperando el impacto del caos que se avecina, que es inevitable. En Cortina de Humo intentamos seguir brindándoles un servicio necesario para esta sociedad. Un servicio que... En pantalla completa el meme, un segundo. Este es el motus del programa. Ustedes son un perrito dormido en la puerta de un local, y nosotros somos una persona que le va a tirar un piedrazo al local para llevarnos todo, para ver si podíamos, nada, hacer un poquitito de money. Vimos al perrito y los tapamos con una bella, bella cobija. Esta es la definición perfecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es darles un cariño en medio de tanto caos, hacerles un sí, sí, mimo, 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 mimo. Les hacemos la cabecita para que ustedes puedan seguir el día de mañana de la manera que mejor determinen. Y es por eso que preparamos algo que probablemente los ayude, les alegre el corazón, los enderece y mande por un buen rumbo. Top 3 peores materos del planeta Tierra. No sé si les va a alegrar o no, pero es un top 3 al menos. Empezando por los despistados. Top 3, en el puesto número 3, los despistados. El cebador despistado. Ay, Dios, el cebador despistado es absolutamente lo peor que hay en este tipo de rondas. Se queda con el mate ahí en la mesa, se enfría el mate. Probablemente se queda viendo el celular, porque alguien que está activo de la charla por algún motivo pasa el mate, pero el distraído no. El distraído lo mata, lo estaciona, lo deja ahí. Nunca estuvo al tanto del rol que tenía que cumplir y eso es algo triste, ¿no? Es como pasa el mate, pasa el mate, el chavo nunca se da cuenta, no le duele tanto. Pero es de las peores personas que podemos tener una ronda de mate. Es horrible tener que hacer despabilar a un desatento, a un despistado. Es difícil tener que decirle, che, ¿pasás el mate? Esto es, eh, ustedes pueden decir mate o porro, porque son como el mismo tipo de persona. El chaboncito que la cuelga, el microfonero, que la deja acá en el micro y te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla. Una sequita para que no se apague, te habla, te habla, te habla, te habla y ¡pásalo! Lo mismo con el mate, el chabón que se olvida que tiene un mate, ni hablar los que lo dejan acá y van a hacer otra cosa y dejan el mate estacionado ahí. No sé si ir y tomarlo vos, ir y tirárselo en la cabeza. El puesto número dos tenemos una persona, eh... Jodida, muy particular, muy particular, que es el fundamentalista inexperto y que probablemente también sea instagramer. Lo reconocés fácilmente por tener un termo de magnitud y colores extravagantes. El termo probablemente sea más grande que todo su cuerpo, que toda la mitad de su torso, el mate es más grande y nunca se toma ni la mitad. Está lleno de stickers horrendos, probablemente de lugares que haya vacacionado y también lugares que nunca fue porque algún amigo sí fue y se lo di. No, se lo pongo al termo y queda como que fui a Shangai. Dios mío, qué hijo de remil puta. Es un tipo de... Es el mate que toma, es el mate de estanciero, el grandote. Ese bien, bien grandote que no entendés para... Es un desperdicio de yerba. Porque el bar se te lava igual, boludo. O sea, es una cantidad de cuánta yerba tiene, de cuánta agua pasa por el mate. No es la cantidad de yerba pelotudito. Tiene el termo Stanley, obvio. Obvio tiene el termo Stanley. Tiene una bocha de hectáreas con sojo, una 4x4 ahí, tráfico enorme. Pasa por al lado tuyo y te escupa y te grita, pobre, mientras tomas un mate. No, 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 mala persona, como para tomar mate. Sobre todo porque este individuo no sabe cebar mate, probablemente. Es muy difícil que una persona con terrible termo Stanley mate super mega enorme 4x4 y un par de estancias ojeras sepa cebar bien un mate. Probablemente le guste ponerle como como estaba la foto bocha de azúcar al mate. Y lo peor es que quiere tomar el rol de cebador de mate. Y hay veces que simplemente tenés que ser espectador. Cree que el mate tiene que ser una representación de su estatus social. Y el mate es mate, negri. No hay nada más de todo el pueblo argentino que un puto mate. Y vos lo querés convertir en un apelmate, boludo. Lame, lame, mala persona. En el podio de este top 3 tenemos al peor o la peor de todes. El que se cree que sabe pero no sabe. El que dice, no, mirá, vos lo que tenés que hacer es ponerle acá al costado, tirar cruzado, te rezas un padre nuestro y no se te tapa. Y lo peor es que después ves al pelotudo a ser así y después es el experto cebador de sopitas. De mate sopita. ¿Viste esa gente? Ah, no, justo. No, no, mi pareja está trabajando. No, no, jajaja. A mi pareja le pasa mucho que al tercer mate lo lavó. Es impresionante. Yerba nueva y se lava instantáneamente. Igual, mentira, tiene épocas. Tiene épocas o no va a ver el body voy a estar muerto. Es la típica persona también, no mi señorita pareja, sino el señorito experto cebador de sopitas, que también mueve la bombilla. No hay nada peor que alguien que hace, tocó, 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 y decís, ¡ay, Dios! No es una máquina de TC2000, brother. No, 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 no sé si... Acá estoy manejando mi TC2000, creo que no se le dice así al auto, TC2000. Y lo manejo. Es la categoría. Es la categoría, ya sé, ya sé. Pero, ¿cómo le decís al auto? Es un qué. Un caño, un fierro. Es una bomba, una nave. Mirá lo que es rum, rum. Una vez fui a verte es igual, bastante divertido. Nada, mal ahí las personas que mueven la bombilla. Mal ahí las personas que te motherfucking lavan el mate todo el tiempo. Nada peor que el inadaptado social de las rondas de mate. El marginado por todos, pero el peor de todos. Que encima de ser un desastre, hijo de remil puta, cree que se las sabe todas. Porque quien mueve la bombilla va a tener una justificación. Y para el que se le lave el mate, te va a querer explicar por qué se le lavo. Pero al fin de cuentas, ¿qué es? ¿Qué es? Un reverendo, hijo de puta. Eso es. Así que tené cuidado con quien compartís un mate. Y no te estoy hablando del cobicho, no. Con eso también tené cuidado. No te estoy hablando del herpes. No, también tené cuidado. Dios, ¿por qué compartimos el mate? Fuck. ¿Nos equivocamos? Ok, no importa. Tené cuidado. Porque te puede tocar un experto usador de sopita. Manejador de 4x4. Te puede tocar un estanciero. O te puede tocar un distraído. Dios te salve. Esto es KCO. Con un temazo. El segundo tema de su disco Jazz Magnetism, si mal no recuerdo. Me duele el pechito. La cuestión es la siguiente. Le estuvimos pidiendo que nos manden diferentes imágenes, diferente música para ambientar la famosa escena del señorito yendo a comprar pizza. Y estas son las opciones que ustedes estuvieron mandando. A ver. A ver. A ver. ¿Qué era esto? Patricio Rey. No me sirve, amigo. No porque sea Patricio Rey, pero porque no es... No, 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 nada. Muy chill. Yo te entiendo, pero muy chill. A ver qué más opciones hay. No, 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 wait, you motherfucker. I challenge you to a rock off. Qué bueno que era, Dios mío. Qué bueno, qué bueno que es Tenacious D, Dios mío. Hoy un día quiero armar un juego. Juanelo, vos que me conocés bastante hace tiempo. Vos sabés que yo si escucho los... Escucho cuatro segundos de una canción, yo sé qué canción es. ¿Verdad? Sí. Generalmente. Sí, 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 soy bueno. Hay que hacerlo, boludo. Hay que hacer ese juego. Que ustedes me elijan diez canciones que tengan la certeza que yo conozco, porque si no yo juego la carta de A, no sé qué canción es. Y ver si es verdad. Y si ya gano ese juego, exijo que empiecen a llamarme Tommy Vergalargas Pergolini. Corta. Corta. Tommy Yassam. No, no, Tommy El Vergalargas Pergolini. Tommy Big Dick Pergo. Más ejemplos de Musicalizame Esta. A ver. Entonces sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dicen... La ayuda, la ayuda. Chilo, la diumulo. La ayuda, chilen por usted, gato. No por nosotros. Señor, señor, tiene un poquitito de... De... Nariz en su cocaína. Dios mío. Big Dick Pergolas. Me sirve. Nada, solo hacer chistes con audios de Iorio, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Igual un poco, no puedo mentir, un poco Alma Fuerte me gusta. Hermética me gusta bastante, de hecho. B8 también, pero porque bueno, era la cosa de escuchadas obligado, pero... Ay, 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 una persona... El Vergolas. El Vergolas. Llegó el Vergolitas. El Vergolas es muy buena, mío, Dax. Es muy buena. Más musicalízame, ¿verdad? Que lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Sigamos, sigamos. Quiero el lupa, a ver. ¿Es un tema de iglesia? De Enrique Iglesia. De Enrique Iglesia, sí. Jesús te seguiré, se llama. No sé si no quedarme con esto hasta el próximo piso. Escuchemos. Jesús te seguiré, me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. ¿Y si Jesús no quiere quedarse con vos en su casa de vacaciones? ¿Y si Jesús no quiere quedarse con vos en su casa de vacaciones? A ver, no está tan mal. Tocar niños, niños, matar niños, matar niños, indios. A ver, Estrillo, el Estrillo. Jesús te seguiré, me lleves iré. Ok, no, no me sirve tanto, no me sirve, pensé que tal vez el Estrillo iba más, pero se quedó atrás. Va Jesús, ¿eh? Hay un par de gente que lo usó. Jesús fue el primer hippie con vos de... Yo creo que Jesús... Jesús en un guachín que encontró algo que medio pegaba, entendió bastante bien. Tipo, no, boludo, Dios, ¿cómo nos va a odiar Dios? Ustedes están todos locos hablando del pecado, del pecado hay que dejar de pecar porque Dios nos está mandando pestes y problemas y qué sé yo. Boludo, Dios, soy yo, digo, papá, olvidate. ¿Vos sos Dios? Le dijo la gente. Y ahí le bajó un poco la droga a Jesús. Hijo, no, no, papá, esto es un problemón. No, 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 yo Dios no... Soy el hijo de Dios, somos hijos de Dios. ¿Vos sos el hijo de Dios? No, bueno, vos también. Yo también. No, 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 pará, no, no, no. ¿Y qué más? ¿Cómo sabés tanto de la Biblia? No, 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 no. Hay un capítulo que está muy bien de South Park, que explica muy bien la historia de Jesús, según, digamos, las creencias teológicas, ¿no? Pero que explica muy bien la historia de Jesús mediante un ejemplo muy pelotudo, que es pagar el crédito con tarjeta. Muy, muy buen capítulo, muy divertido. También está la vida de Brian, obviamente, de Monty Python, que es divertidísimo, pero el de South Park es mucho más moderno y tiene eso de entender de que era un flaco que predicaba verdades, tipo, che, boludo, ámense entre todos, no matemos a nadie, tampoco es tan grave esto, che, guarda ahí y nada. Y de repente lo tuve. ¡El hijo del Señor! Ok, soy Jesús. Te voy a meter en una cruz ahora. Ay, Dios. Un gran artista carpintero. Sí, pero eso, era un chon que estaba vendiendo anillos de coco, anillos de coco ahí en fucking Jerusalén. Y le dijeron, tipo, che, boludo, ¿y vos qué opinás del cielo? Nah, Dios. Yo soy Dios. ¡No, guacho! ¡No, guacho, es Dios! ¡Boludo, boludo, es Dios, es Dios! No, para allá, ¿cómo te llamás? Pedro, guacho. ¡Cállate, Pedro! Me llamó el nombre, soy un santo. Soy un santo, soy un santo. Voy a cubrir las puertas del cielo. Pero... Sería hermoso, ¿no? Como el que la religión en realidad es un montón de gente cebándose a sí misma. ¡Boludo, boludo! ¿Puedo ser un apóstol? ¿Puedo ser un apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¡Como un ángel re picante, boludo, güey! ¡Ah, le hice un apóstol! ¡Ni idea, guacho! Podemos comer la última cena, ¿eh? Pará, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, pará, pará. Paren, 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 paren. ¡No, nada! No sé, no sé. Dale, dale. Por favor, decime. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Me voy, me voy. No, ¿por qué se va la puta madre? Judas, volvé. Volvé, Judas. Ah, no me gusta. ¡Ah! ¿Qué problema que es no tener otra persona en la mesa y que todo depende de que yo no tenga estos diálogos internos al aire? Más musicalízame esta, por favor. ¡Pum, cachichín, 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 qué pum! Yo soy de un barredor ahí, vengo a limpiar. ¡Ah, perra! Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas. ¡Cállate ya! Gracias, gracias, gente. Cortina, digamos, por no ser unos normis de mierda. Gracias. Lo entendieron a perfección. Listo, guardemos los que quedaron porque quedé muy ahí. Quedé muy ahí y fue muy perfecto el de los Simpsons. Dios mío. En este programa, hace poco empecé a pasar a Camada, ex Camada Tres Cuartos, que es una crew de rappers, que se caracterizan por hacer técnicas de la puta madre, que es técnica... Algo que dice Acru, por ejemplo, soy el resultado de haberme cagado en el agrado del de al lado, la dominación del verso está a mi favor. El ado, 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 mi ado. De verdad, eso se puede ya entender como técnicas dentro del mundo de Hip Hop. Los pibes de Camada son Tony Hawk Pro Skater 2 en eso de tirar las técnicas. Juanelo, ¿vos escuchás Camada? Obvio, sí, me encanta. Estás zarpado Camada. Están enfermos. Están enfermos personas como Juanelo y como yo que escuchamos Hip Hop diariamente en música. Escuchamos Hip Hop cuando hacemos otras cosas, que nos gusta el hipity hopity y eso de la rima. Nos parece rico, Pado, niños. Después de escuchar mucho tiempo empezás a valorar y a querer este tipo de raperos, ¿viste? Lo mismo que el Nahue, lo mismo que personas que justamente pueden armar malabares palabrarísticos de una manera impresionante. Y también pasa algo mucho en el mundo del Hip Hop que lo veo a lo largo de los años y que lo veo cada vez que aparece un remix. Que los remixes hechos por DJs o por beatmakers generalmente son 10 veces mejor que el tema original. El primero ejemplo que se me viene a la mente es el remix de R de Rumba, que es el DJ de Violadores del Verso, de un tema de Violadores del Verso que es Trae Cerrón. Es muy, muy épico el tema de Trae Cerrón, la versión remix de R de Rumba. Es muy zarpada, suena diferente. Ah, no, el de Dale Tiempo al Rumor. Dale Tiempo al Rumor es el que estoy hablando. Muy lindo, tiene otra base, mucho más bumba, mucho más que golpea. Y Camada no es la excepción. Bueno, hace poco, hace un par de semanas o ya en realidad hace un par de meses, pasé Doble Ipa, que es un tema muy bueno, que el que rapea es Kelo de Camada, que la rompe toda. Y el otro día en Spotty, que ya había sido publicado en el mismo tiempo que el disco de Camada, pero lo encontré el otro día yo, encuentro un remix de Doble Ipa. Y es como, está simplemente bien. Está clavado. Tiene lo que tiene que tener un remix, que es que no se vaya para mí tan a la goma con cómo suena, viste los remits que tipo, no sé... Y es como, no, boludo, el tema de Eminem no iba ni a ganchos por ahí. Pero sí es muy diferente, y sí es bien bumbapero, y sí es bien en cierta forma, y después cuando escuchemos el tema me lo dirá Juanelo, pero para mí muy R de rumba. Este es el remix de Doble Ipa, espero que así sea, de la gente de Camada. No hace falta, no hace falta ser una persona más brillante del planeta Tierra para darte cuenta que la cosa está... ¡Kenshi! Que la cosa está calentita, ¿entendés? Este meme nunca fue tan real. El perrito ahí, Tuki, this is fine. No, no, this is not fine, perrito. Y si es picante, no hace falta ser técnico espacial para darte cuenta que la cosa me está picante y que va a seguir picante por un par de, espero que no, décadas más. Es así, esto sucede. Y va más allá de tal vez el valor del dólar, de ministros que renuncien. Salís a la calle, a la noche, que es que cuando, cuando, cuando. O sea, yo hoy de a poquito, a la noche ves como un rojo en el horizonte. Es un rojo como si estuviese por salir el sol, viste, decís tipo, che, ¿por qué? Si es de noche, ¿por qué hay rojo como si estuviese por amanecer? ¡Es el infierno, hermano! ¡Que se avecina! ¡Para gobernarte completamente! ¡Es el aberno, empezando a ocupar los lugares mundanos del día a día de nuestra gran nación! ¡Se viene la purga! ¡Se viene a Belzebú, en Chota, por la 9 de julio! ¡Pah! 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 ¡Sopapiando a personas que están caminando de la nada! Vos puede que te comas el pijazo de Belzebú de la nada y no va a ser tu culpa, simplemente que, ¿qué sucede? Es impresionante, eh, eh, el caos inevitable es inminente. De hecho, ya han sonado las trompetas de los jinetes del apocalipsis, eh, eh, coronavirus, dengue, default y periflación, puki, 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 los escuchás ahí. ¡Los abuelitos se volvieron fachos otra vez! ¡Miren a esta señora! ¡Miren a esta señora! ¡Facha, asesina! Acá, que me perdonen, si alguno le gusta, pero yo, yo aspiro a que vengan los militares. ¡Oh! ¡Está con todo! Y, 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 y los panelistas que dicen, ¡Está con todo la señora! ¡No! ¡No está con todo la señora! La señora no dijo, Alberto es un hijo de puta, la señora dijo, quiero que vuelva un régimen que desaparecía a personas. ¡Quiero que tiren bebés de aviones! Dijo la señora. ¡Eh, está con toda la señora, la verdad que... ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo están los viejitos! ¡Nazis están los viejitos! Ya está, ya, si vos sos una persona con dos dedos de frente, si vos sos una persona que, eh, eh, que hace... y siente un poquitito el sentimiento popular que se siente afuera, vos sabés que el caos es inevitable. Así que, como el caos es, eh, eh, lo único que nos espera, les propongo un viaje. Les propongo un viaje en el Bondi de Cortina de Humo. Eh, les quiero mostrar un par de paisajes, eh, de un viaje que llamamos Acostumbrate, porque lo vas a ver más seguido de lo que pensás. Son un par de... Vamos a dar una vuelta por un par de maravillas del mundo. Y también vamos a viajar un poquitito en el tiempo y les voy a mostrar un par de lugares icónicos que se ven un poco diferentes. Eh, antes que nada, ¿están listos para acompañarme, chiquis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están listos para acompañarme? Pues síganme, pipones. Ahí va, perfecto. ¿Qué hace, capo? ¿Todo bien? Bueno, lo que pueden ver acá, esto es Palermo en dos meses. Palermo queda así. Bastante bonito. Ah, bueno. Sí, obvio. Ustedes dirán, che, eso es el averno. No, este va a ser de subtelínea B. Va a pasar a verse así, lo acaba de comprar el diablo al subtelínea B y dijo, lo quiero poner como en casa. Y bueno, acá como pueden ver, hay mucho fuego, mucha lava. Decí que no podemos ver que hay ahí abajo porque hay un montón de nenes muertos siendo completamente ultrajados por demonios. Eh, bueno, lo que ven acá es Tierra del Fuego. Vamos a empezar a vender montañas y hielo. Bueno, Consti. Consti, ahí Tuki, algunos me dicen, che, ¿eso es Sauron? No, no. No, no, así va a quedar Consti después de que los demonios hagan. Lo que tienen que hacer con nuestro país, créete, diga. ¿Quieren ver cómo queda? Bueno, esta es, eh, es uno de los peores escenarios posibles. Alto olor a mierda. Perdón, perdón. Esta es la casa de Babi y el Checopar. Disculpen. Sí, bueno, el infierno trae a la casa de Babi y el Checopar consigo también. Una foto de Babi y el Checopar. Dispido disculpas. Eh, bueno, nada. En el infierno, Babi y el Checopar creció mucho más. Eh, y esto va a ser, bueno, ¿no? El Perito Moreno. Completamente on fire. Volvemos a empezar por Palermo y después vamos a volver a pasar por Consti. Y nos vamos a quedar así, hasta el infinito, en un loop 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 infinito. La cuestión es la primera y la siguiente. ¿Por qué suena igual a System of a Down lo que acabamos de escuchar? Porque el compositor es justamente, ah, acá le lo acaban de poner en el chat, Daron Malakian, que es el guitarrista de System of a Down, que más allá de que es súper original y copado, se nota que es el guitarrista de System of a Down. Y lo segundo, que es lo importante, es que siempre es importante tener un café otaku ser, como un café donde puedas ir a hablar de videojuegos, de anime, donde puedas ir a comprarte el manga de Chainsaw Man, donde de repente puedas ir ahí con tus amigos otakus de cosplay y hacer, oh, oh, hi, oh, ni chano, con vos otomokoto, y oh, y se dan abrazos y besos y ser feliz. Por suerte, nosotros tenemos nuestro propio café otaku y el que lo atiende está detrás de la barra y a veces se disfraza de me para servirte el chocolate ese señorito Guacofrere. ¿Cómo andas, amigo? Bien, ¿sabes por qué está lloviendo hoy? ¿Por qué está lloviendo hoy? Porque vine, finalmente. Porque viniste, güey, estás muy ocupado, y nosotros acá te damos la posibilidad que vengas a alegrarnos la vida cuando podés, cuando contás un... Sabemos que estás muy ocupado. Hay muchas historias para contar y que nadie te diga que el café otaku no lo inventamos nosotros, ¿eh? Corta. Corta la boda. Corta, nuestro. ¿Qué onda, amigo? Bien, bien, tranqui, en un momento extraño, que es lo que vamos a hablar un poco ahora, en ese momento raro en la vida de todo otaku, ¿viste? Acá de terminar Spice Family. El vacío. Claro, terminó la temporada de los animes que estabas viendo. Qué bien terminó. Terminó re mal. Spice Family. Con el peor capítulo del planeta Tierra. Es muy bueno. ¿Lo viste? Sí, obvio que lo viste. Boludo, no pasa nada. ¿El del acuario? No pasa nada. Y pero porque faltan 12 capítulos más. Ah, pero es la pésima primera mitad de temporada. Pero pará. Sigue en octubre, no importa. Lo que pasa es justamente eso. Sí. Llega un momento varios veces al año Sí, cuatro. Donde todos los animes dicen, che, ya está. Ahora nos vamos a tomar una vacaciones para después animar lo que falta. Y vos decís, no, no, el trabajo esclavo está muy mal pero que te paguen el triple. Y te quedás sin anime para ver porque terminan los animes que suele ser cuatro veces al año porque como bien ya los has dicho muchas veces en este hermoso segmento los animes salen por season. Exacto. Las season son verano, invierno, otoño y la otra. En este momento nosotros y primavera. Nosotros en este momento estamos en invierno entonces en Japón es verano y está empezando la temporada de verano sí, es, digamos, cuatro seasons al año y un interín en el medio. ¿Cuánto duran esos interines a Prox? Una o dos semanas. Ah, no es tanto. No hay mucha vacación para la gente que está durando en anime. Creo que es lo último que tienen las vacaciones. Ok. ¿Y qué hacemos en esa situación? ¿Qué haces cuando se acaban los animes que estás viendo? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué hacemos en tres seasons? ¿Por qué? Porque tu ongoing favorito, ¿no? Ese anime que venías viendo semana a semana terminó porque terminó la season y vos dijiste voy a esperar a verlos todos y te los fumaste en un fin de semana. Mal. ¿Qué haces? Bueno, hoy traje varias situaciones que las charlamos un poquito y me gustan porque son como situaciones muy específicas de un montón de gente que conozco que ve anime y que literalmente cada una de estas es una persona distinta. Pero cada situación implica una recomendación nueva y vamos a estar tirando unos nombres para aquellos que están viendo la versión en video van a tener por supuesto ahí unas referencias. Lo voy a decir despacito por las dudas y si el chat quiere yo lo repito no hay problema porque la primera en este ¿Qué hacemos? Gigante en tres seasons Se me escapó el anime ¿Qué hago? Es agarrar el backlog. ¿Qué es el backlog para la gente que no sabe lo que es un backlog? Básicamente una lista eterna de cosas que nunca viste y que tenés ganas de ver. O que no terminaste también. O que no terminaste. Terminaste es otra lista. Y capaz si la arrancaste y no te gustó ya no va al backlog. Fuera. Ya está. Bueno. Ok, ok, ok. Después quiero decir algo. Ok. Hay cosas que son muy largas. Sí. ¿Entendés? Ponele yo con One Piece. Pero te gusta. A mí me... Sí, pero muchas veces lo dejo a la mitad sigo viendo mis cosas y después vuelvo. Bueno. ¿Entendés? Te fuiste a la segunda situación ahora hablamos de eso pero te entiendo, te entiendo. Bueno, pasa que una cosa es que a vos no te guste algo y lo saques y otra cosa es que digas este lo voy a ver en algún momento. Claro, lo guardas. Y vas metiendo en una lista que yo debo tener 600 animes fácil ahí adentro. Es un montón. Entonces atacar el backlog es de lo mejor que podemos hacer. Y por ejemplo, yo en el backlog tengo un anime que está estrenando a partir de ayer su segunda temporada que es Made in Abyss. ¿Vos no viste Made in Abyss? No vi Made in Abyss. ¿No le diste Made in Abyss tampoco? No leí Made in Abyss. Se muy por encima de qué se trata gracias a la señorita Vichy. Claro, no puedo creer que Vichy no te haya arrancado la cabeza a esta altura del partido. Bueno, tengo anotado acá que tengo una Vichy enojadísima por no ver Made in Abyss todavía. Claro, sí, sí, sí. Incluso me perdí un planazo el domingo para ver la peli que tiene Made in Abyss entre temporadas y no la pude ver porque no vi la primera temporada. A mí le hicieron ese plan y no me invitaron. ¿Vos viste Made in Abyss? ¿Qué? ¿En otro grupo de anime lo escribieron? No, no, no. ¿En el que no estamos con los otros pibes? Exactamente. Ah, de una. Ok. ¿Vos estás yendo gratis a la brecha porque yo te presenté esa gente loco y ustedes tienen un grupo afuera de una, bro? Tenemos a quién reclamarle. Tenemos a quién reclamarle. Ah, de una, bro. Después tiramos. Made in Abyss, ¿vos lo viste? No, pero espero que Monti esté viendo este programa, bro. Made in Abyss, sí, lo leí. No, pero no tira qué bonito, Monti, Nicolás. Lo vi y lo leí. Ok, lo vi y lo leí. ¿Y vas a ver la segunda temporada? Sí. Bien, entonces no lo tenés en el backlog. No. ¿Qué tengo en el backlog? ¿Qué tiene Noxie en el backlog? Mi backlog, que es igual un poco como lo que hago yo cuando estoy en tres seasons, están los históricos. Yo pensé que hay mucho de chiquito que no vi, entonces yo estoy viendo todo por mi pareja Runony, Girboni, Kenshin, porque junto con Final Fantasy es como las dos cosas más le gustan y quiero verlo, lo quiero leer. Estoy viendo Naruto por primera vez en mi vida, estoy intentando ponerme al día con One Piece, entonces... Bien, intentando, esa es la palabra. Sí, quiero ir a lo histórico, ¿entendés? Porque después me gustan cosas que me gustan a mí, ¿entendés? Después el anime es tan extenso que más allá de los grandes históricos, después, bueno, fíjate qué querés, qué te gusta, querés violencia, ¿cuánta violencia querés? ¿Crees que sea graciosa la violencia o querés que te ponga mal la violencia? ¿Querés algo tonto? No, bueno, postre, pero... No, no, pero es verdad. Las Hero y Nuiashiki La violencia es re fea. Sí, sí. Es re fea. Un choc entra en una casa y sonriendo y le pega un tiro a un papá que ahoga a su nene con el cuerpo muerto del cuello en la bañera, boludo. Es una banda. Yo vi eso y me quedé viendo la tele así como diciendo a puta madre, no quiero ver más y de hecho no vi más y empecé a leer el manga porque era muy fuerte para mí. Ok, ok. Te hacía mal escucharlo, digamos, más que leerlo. No, 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 me pegaba muy... Manejo una violencia, te quieres dejar muy en claro que la violencia que está pasando ahí debería afectarte y me afecta mucho. A mí me gusta la violencia pa'l fiction. Tipo, eh. Ahora ya cuando hay tipo un nene llorando y una madre desangrándose es un montón, boludo. Bueno, los japoneses saben perfectamente cómo hacerte llorar con la violencia, ¿no? Es extremadamente incómodo. No me gusta. Hoy charlaba con una persona que le recomendé la serie The Voice que no es anime pero la recomiendo. Es, pero el primer capítulo de la última temporada arranca con una situación que es completamente irreal, no la voy a spoilear, pero es como, dale, esto no puede estar pasando. La serie te quiere poner incómodo y yo me parece que eso está, bueno, el cómic es así, pero si hay alguien que hace muy bien eso definitivamente son los japoneses. Y si da para otra columna venían a hablar de violencia en el anime. Súper. Otra situación que es particularmente a mí una que me pasa bastantes veces al año incluso no entre seasons, pero es una buena manera de arrancar el entre seasons, que es, vos lo dijiste, agarrarte un shonen largo o agarrarte un histórico que en general los históricos suelen. Son largos, sí. Suelen ser shonen, son largos. Estamos hablando de One Piece, estamos hablando de Naruto. Estamos hablando, por ejemplo, de Bleach. Bleach. Uy, el otro dión me dijo, vos tenés que ver Bleach, bro. Sí, sí. Hasta cierto punto. Sí, pero también tiene 350, 20 mil capítulos. Pero lo buenos son 80 nada más. Y después medio que podés leer un poquito ahí y ver qué onda lo que está por salir. Sí, sí, son 80, 85 capítulos, no me quédeme en chat. Ok, ok. 85 capítulos buenos de Bleach. Bleach es un serión y Bleach fue uno, junto a Naruto y One Piece, de los grandes tres. Claro. Los Big Three. En el momento, por lo menos, en el que Dragon Ball no estaba saliendo o no estaba siendo serializado, sino hasta que surgió Dragon Ball Super. Entonces, el shonen largo es bárbaro, porque vos los agarrás en esa semanita, te refumás 40 capítulos de One Piece y decís, papá, Luffy, y de la nada se empieza a estrenar todo. Y si no te gustó, no lo seguís. Banco. Pero si te gustó, ya está, olvídate, no ves nada más, pa. Esa es mi opción de entre seasons. Es como tiempo para seguir viendo One Piece. Exactamente. ¿Entendés? Y lo tenés cuatro veces al año y si te copás, capaz entre esperar, porque no ves todo lo de las seasons. Vamos a ser sinceros también. Uno no ve. No, ni a palos. Si se publican ni me voy por temporada, boludo. Exacto. Te viste Jill Hero, te viste Spice Family, dijiste, bueno, ah, pero en el entre season empezaste One Piece y dijiste, listo, es re por acá. Sigo por One Piece. Y seguís con One Piece. Y tenés 1500 capítulos. Mal. Exacto. Otra que tengo. Pará, última. ¿Jonen Largo para recomendar que no sea Bleach? ¿Así es raro? ¿Así es raro? Yo te digo raro, pero ponele, vean esto, no vayan a Bleach, no vayan a Naruto, One Piece. Si me salgo un poco de la fórmula, pero no es raro, un poco uno giro, lo recontra, recomiendo, por lo menos hasta su mitad de cuarta temporada. Hoy en día está medio flojo, yo creo que va a volver porque el manga está increíble. Otro que no es tan largo, pero lo había metido en esta lista, después me di cuenta, no, Juaco, estás recomendando Joanens Largo si esto solamente tiene dos temporadas de 20 capítulos, es Noragami. Noragami es un serión. ¿Era Noragami? Noragami es este dios que está siendo olvidado y está constantemente como peleando contra monstruos para que la gente no lo olvide. Boludo, para, 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 Japón. Japón. Vamos a hacer una serie, dale, buenísimo. ¿Quién está enamorado de quién? No, 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 va por otro lado, es un dios que está siendo olvidado. Wow, ya el comienzo de la oración es como... Pero tienen 10 mil millones de dioses la religión sintoista. pero es súper poético, ¿entendés? Sí, se recontra. Es lo divertido de él. que vaya a su altar a dejar, tipo, ofrendas y eso hace que él exista. Cult of Lams, básicamente. Totalmente, sí. Vean Noragami, Noragami es increíble. Su tercera temporada está en un limbo tremendo, así que si son de leer manga, también les recomiendo que se vayan a leer el manga de Noragami. La próxima situación es una que yo también hago bastante. Hace poco hiciste una columna sobre esto, estamos hablando de hentai o estamos hablando de echi. Capaz no ir tanto a los hentai, porque capaz el hentai para vos es un montón, pero ese... A esta la llamo la culposa. No, la culposa. La culposa peligrosa. ¿Qué es la culposa? La culposa. La culposa es ese anime que vos decís me encanta la trama. Sí. Y la trama son... Dos pechos gigantes. Corta la bocha. No lo quería decir. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Un par de pulos. O una buena verga. También, obvio. Un algo delicioso que es todo menos la trama. Muy bien puesto esto. Producción son unos genios. Bueno, y el echi, el echi, porque capaz no nos vamos tanto a los hentai, capaz no querés ver porno. Nagatoro senpai. Senpai. Entonces es ese anime que tiene una trama que vos decís que interesante, pero la trama no es la trama. La trama es el border por neta, porque eso es el echi. Cuando ustedes vean un anime que se llama echi, o que tiene de género echi, es que capaz ves un par de pechos al aire, pero nunca vas a ver nada, Javi. ¿Qué pasó? Contame, por favor. Vale la pena que lo cuente. No, no, ponés imagen porque es clave. ¿High School DxD lo viste? No. Ah. Pero. Es un serión este. Pero. 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 Estaba viendo y estaba viendo qué comentario podía decir, tipo, mirá, lo siempre tan inocente, el chabón ahí, tipo, voy a tener sexo con todas estas niñas. Sí. Hasta que vi la cara de la chabona que está así y la reconocí porque la vi en un hentai que claramente no era el original. Ok. Estaba leyendo un manga hentai muy hardcore. Bien. Y la viste esta. Y la vi a la señorita y es como, ah, mirá, era real. Era real. Era real. Era un anime real. Mirá que interesante. Tuviste una revelación en vivo. ¿Cuál es este anime? Esto es High School DxD. Ni les voy a contar de qué se trata porque es una palopa. ¿Es porno o no? Es súper porneta pero no, de vuelta, es ecchi. Ecchi es border. Exacto. Muy erótico. ¿Viste las pelis que enganchabas a las 12 de la noche en esos canales medio así como de frote? Bueno, no tanto pero casi. Eso es el ecchi. Sí, sí, sí. Sí, sí, recontra. Bueno, otro que High School DxD es como uno de los referentes casi del ecchi. Tiene un montón de temporadas, cada vez se va más a la mierda. Pero uno que a mí me gusta mucho y es un anime hasta que suelo ver una vez por año se llama Pará. Y lo veo una vez por año. No, casi digo High School DxD. No, es porque también se llama High School es High School of the Dead. Ok. High School of the Dead es la historia de dos pibes del secundario y cinco minitas que están en medio de un apocalipsis zombie y cuando arranca están en su colegio. Esto es el anada de los pibes. Una hace Ken, Kendo, que es este arte de las katanas de madera. Otro de la nada sabe disparar God porque el chabán es alto gamer. Sí, del mouse al arma hay como un montón de diferencia. Y de la nada los pibes tienen que sobrevivir. ¿Por qué tienen que sobrevivir? Porque está lleno de zombies. Obvio. Y esto es nasty. Pero cuando digo nasty es que si Inuyashiki Greatest Hero te pareció gore, esto es peor. Sí. Lo que pasa es que la sangre va a salpicar encima de la ropa. De ropa bastante rota. Debo sacármela. Es como que se rompe. No quiero tener sangre en mis tremendos madrugos Inuyashiki-san. Exactamente. Y hasta los momentos de paz. La típica ¡Ahora me caigo! Y te tasa la cara. Exactamente. qué pena, me estoy cayendo un montón. Cómo me estoy cayendo. No, no me paro de caer. Dios mío, el anime es tan gracioso. Es que es hasta gracioso y ahí está. Para mí la única manera de tomarse esto, más allá de que puede calentar o no, es con mucho humor. Es con mucho humor. Porque si te pones a pensar en formato esto no es repajín, es recontripermega archipajín y no lo deberías ver. Esta serie es una serie en donde se comen un perro vivo en frente de los tipos mientras las mujeres están tropezando y lamentablemente las polleras son muy cortas. Y lamentablemente las polleras son muy cortas. Esto es un montón. Esto es un montón. High School of the Dead es un anime muy gracioso que justamente lo recontra y recomiendo por esta bizarriada de estar constantemente jugando con un apocalipsis zombie en donde se comen a un montón de gente y un montón de pibas desafortunadas con dos pibes que la pasan bomba. Sí, no lo veo. O no, este apocalipsis zombie es todo mal. ¡Vamos, guacho! Bueno, ni hablar de los descansos, ¿no? Entre situación y situación cuando encuentran una safe house ahí se pudre todo. Dicen que hay mucho cámara en ángulo comprometedor. 45 grados negativos hacia abajo. exacto. Exactamente. Ese es el Echi, muchachos. Y los Echi suelen ser bastante cortos. High School of the Dead Nadatoro para vos es Echi. Tiene algunas cositas. Lo que pasa es que hay una diferencia. Por ejemplo, High School of the Dead por el nivel de ridiculez que tiene puede hacer cualquier cosa. Vos me preguntás qué es. Te puede poner un primer plano de una teta que es todo tan extra y todo hardcore es como Scary Movie. Exactamente. Scary Movie tenía su dote sensual porque era como estamos haciendo tanta gilada que tipo chavo lenta pijo para él y sale para acá. Scary Movie igual hace aoda a los slayers que siempre tienen la escena de sexo cuando entra Jason y los cámaros. ¿Qué pasa lo va a matar o se están cogiendo para algún motivo? Exactamente. Hay algo de casas abandonadas que es muy hot. Sí. Hay algo de una cabaña donde masacraron unos niños hace 10 veranos que me calienta que crees que te guía es hora de realizar el coito. Exacto. Y Jason tipo ¿por qué? Lo ves desde la ventana te saluda y te dice un saforro. Claro, ya es la cuarta vez que hago esto, bro. Porque estás viendo Jason 4 y es el mismo tipo. Exactamente. Bueno, ¿pero qué pasa? High School of the Dead en realidad es un seinen. Claro. Es un anime para adultos es un anime gore. En cambio Nagatoro. Nagatoro es una romcom es un slice of life que tiene elementos hechi. High School of the Dead si vos me decís que es un seinen yo te voy a decir que estás mintiendo. Hermano, esto es un hechi hecho y derecho con zombies. Es muy clase B. Exactamente. Entonces ahí es donde tenemos que marcar la diferencia en donde nos vamos. Pasa con todos los géneros no solo con hechi. Podés tener un shonen que es súper violento y capaz termina siendo medio border seinen. Pero bueno, las etiquetas están para algo es para googlearlo y si te gusta, te gusta. Yo lo voy a ver. Otra situación mirala porque es increíble. Otra situación que me pasa mucho entre seasons especialmente me pasa con mucha gente que tengo que capaz no le gusta tanto el anime hoy pero lo disfrutaba más de chico y es cuando juega el retro. Juega un retro. ¿Juega un retro anime? Exacto. ¿Un anime de los 80? Capaz de los 80 capaz te ves una Akira y flasheás en el cine como nos pasó a nosotros o capaz te vas un poquito más adelante y decís che, yo volvía del colegio tomaba un escuí comía unas galletitas me dio un Digimon exacto el primer yamanquín exacto un senseia caballero del zodíaco un senseia un niño de diamante en toda la cara no me acuerdo nada de los caballeros del zodíaco listo, ahí tenés mi vieja me dice que me encantaba ver los caballeros del zodíaco yo la abro y le digo usted está mintiendo señora no me acuerdo de nada yo tengo todo tenía todos los muñecos no me acuerdo de nada no sé qué es la trama no sé qué hacen estos chabones así no sé por qué ese chabón Seiya es un santo pero lo único que me acuerdo es que los cagaban a bifes y sangraban todo el tiempo y a mí me daba cosita era el shonen de antes el shonen de antes que un poco trago un gol tipo vení te parto la cabeza guacho incluso si me preguntás capaz Luffy y Naruto no sufrieron tanto como Deku por ejemplo en My Hero Academia que los cagan a piñas todo el tiempo eso me gusta de My Hero Academia que es un poco lo que era el shonen antes puede ser que Luffy no haya sufrido pero toda su tripulación no, así la pasan todos como lo Nami ve como le pegan un tiro a Kose en frente de su cara boludo de chiquita sí, sí, sí hay 12 años viendo como le liquidan el pecho a unos piratas a no importa quién y después es esclava de esos mismos piratas que son tiburones horribles es ese elemento anime son tiburones que sí y les gustan las cosas y caminan dos patas y son terrestres vamos recontra bueno, entonces ahí capaz juega un retro y me parece vos pusiste el ejemplo excelente o sea, si vos veías Caballero del Zodíaco no me acuerdo nada bueno, ponete a verlo no se ve como el orto no se escucha como el orto no voy a escuchar un otro no es ella otro no es otro recontra antiguo pero, ¿no viste nunca un anime viejo? hay un montón de versiones remasterizadas estoy esperando todos los meses como un panfilo a Quibrea publica Slam Dunk porque no me fumo el anime latino en Slam Dunk sorry a mí me encanta y está por salir la peli encima hoy salió el primer trailer de la peli sí, no quiero ver nada porque no sé no sé qué está pasando te vas a re-spoilear sí, no quiero ser nada listo aguante Slam Dunk y ese es otro retro para que vean la última que traje sí, si quieren escuchar a Sakuraki oye oye por favor toma la pelota es la voz de Vegeta eran todos los mismos voice actors en ese momento casi en Japón y en México probablemente toma la pelota seré el rey del Dunk ese gran pase tuvo efecto no, no, no qué increíble y probablemente el japonés dijo solo paso a con todo el tío el heredero y está ahí y mete tremendo Dunk y en español fue una gran volcada yo no sé el japonés porque no lo encuentro online no lo encuentro online yo te lo busco hay otra poneme el Amdank hay otra que es muy personal y no es la última dije que era la última pero no es la última que es le digo la Juaco y para los que me conocen saben perfectamente lo que es la Juaco ¿cuál es la Juaco? la Juaco es agarrar la season anterior oh no ¿agarrás la season anterior? no déjala sola y empezás a ver déjala season anterior y está ahí tomando un más no hace falta y empezás a revisar la lista no no y en esa lista ¿qué hay? ¿qué hay? ¿seguro? ¿qué hay? ¿qué hay? Unisekai no unisekai no sos un nasty seguro que hay ¿unisekai? sí esa la Juaco vos vas a buscar unisekai yo amo elisekai amo que un pibito de secundaria salga de comprar algo y de la nada haga tuqui y estar en medio de un mundo fantástico lleno de dragones monstruos magia poderes me encanta me encanta elisekai de hecho tu twitch es Juaco no se cae Juaco no se cae exactamente el mundo de Juaco el mundo de Juaco y ya a esta altura puedo agarrar cualquier isekai es como premisa es un videojuego se quedó atrapado ah me vas a acordar a Sao estoy es un mundo fantástico y el pibe ah es como Re Cero estoy o sea cuando te quedas sin entre season vas a buscar tu anime comfort tu comfort anime digamos eso que te gusta que sabes que no va a pifiar nunca y por eso le digo la Juaco porque por ejemplo ahora en pantalla estamos viendo Re Cero que las ganas que tengo de Re Ver Re Cero son increíbles la primera temporada es un noni noni no me toque la primera temporada y mirá que Rem es mi primer nendo que me compré en mi vida muy bien y te lo envidio bastante pero porque es una waifu es una waifu vestida de me y después te animé pero amigo no hay personaje principal al que le desee más dolor y sufrimiento que su árbol pero se lo deseas y lo tiene si todo el tiempo todo el tiempo y no te da placer verlo sufrir no me da pena hacen que empatice con ese tema claro exactamente porque el chabón va caminando solo por la noche y de la nada le vuela una cosa de metal gigante que le arranca la cabeza se muere sigue vivo probablemente porque el anime te quiere mostrar que la pasa como el ojete y de la nada se levanta de vuelta y nunca pasó pasa eso al final le arranca algo la cabeza Subaru pierde la cabeza 35 veces en Re Cero no pero en el comienzo cuando sale no 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 ahí lo cagan a piñas en el no lo de la cabeza cuando ya está en la mansión no no al comienzo de la serie Subaru está comprando está comprando capítulo 1 está comiendo caramelitos el chabón salió del colegio como dice que y se caean digamos como dice que caean el chabón sale del colegio está perdón pausa por si no quedó claro y se cae es un personaje principal que o muere o lo atropella o se levanta o se va a dormir o se cae y está portado a otro mundo Tuki Tuki punto hay veces que no tiene poderes hay veces que es el más verga larga de todo ese mundo gracias Krito hay de todo pero es eso es una persona en un mundo completamente diferente ¿cómo lo llevan a otro mundo a este pelotudito? y te agrego que normalmente no le importa mucho al anime cómo terminó del otro lado o por qué terminó del otro lado o la trama detrás de eso no nos importa que está ahí ya el tipo llega y a los 10 minutos le cuentan más o menos el plot de la serie y el tipo dice yo voy a ser el héroe mal Subaru Subaru va a comprar a un conbini va a comprar unas morfis no sé si estuviste viendo el conbini confessions que te pasé el otro día muy bueno muy bueno bueno imaginate que uno sale de un conbini y lo frena a uno y le dice loco ¿qué estás tomando? y Subaru se tuc y se levanta no se sabe qué pasó ah perfecto y aparece enfrente de un mercado fantástico qué flash y él piensa dice listo o sea soy yo papá brigocha de anime jugué voy a ser videojuegos exactamente el chon dice me lo voy a coger a todos y ¿qué pasa? se lo matan treinta y dos mil veces cagan a piñas hasta morirse sí sí eso es resero eso es el y se cae por eso me gusta mucho vayan a ver esa es la juaco háganla la recomiendo banco y ahora te pregunto sí ¿cuál es la noxi? ¿hay una noxi? más allá del shonen yo me agarro la chota ¿cuál es la noxi? ¿cuál es la noxi? yo tengo una que te la dije hoy pero no sé si le pegué a ver rever o releer Haikyuu yo veo Haikyuu constantemente todo el tiempo veo partidazos de Haikyuu pero porque me da la tercera temporada no yo intento buscar me gustan los animes particulares intento buscar o algún youtuber o alguna hay mucha página de instagram recomendando animes o mangas random e intento ver si no voy a por algo de los históricos sinceramente mi misión ahora es ver One Piece mi misión voy por el capítulo 170 y algo de One Piece y tengo que llegar al capítulo 1000 me falta una bocha ¿qué está pasando One Piece en el 170 y algo? para mí no sé pero estamos llegando al final del arco de la isla en el cielo porque acá de aparecer esta chabona intentar detener una pelea entre Zoro una serpiente gigante y uno de estos monjes flasheros y el ex dios de la isla y apareció el dios del trueno este todo que lo odiamos todos los guachines y acá de liquidar a una guacha le dijo Bloom y la mató dijo yo no mido si peleo contra varones de su mujer y que era la cosa más machista para el planeta tierra después de que acabas de matar a una persona acabas de matar a una persona y te estás haciendo el canchero lo detesto lo detesto y quiero que Zoro le corte la cabeza y los brazos en 32 mil pedacitos y ya quiero saber qué carajo pasa por qué tienen una cruz en el pecho mis bebés y por qué y por qué carajo hay islas en el cielo me da igual bueno no te va a dar igual no te va a dar igual en 100 capítulos para mí hay una isla en el cielo es loco igual es verdad porque hay islas amigo el mar son las nubes muy loco es muy lindo y cómo hace el Going Merry para estar ahí va boludo cómo cómo hace ahí yendo y por qué esa agüita no bueno pero más allá de One Piece eso intento ver algo raro es así como conocí Zombie Lanzada es así no me acuerdo ahora el nombre pero es uno de los animes favoritos de nuestra amiga Vichy que es una historia muy hardcore Blame ¿cómo? Blame no Blame no Blame no 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 un par de típico anime la nena pone el cuchillo de cocina en la pared y empieza a hacer pa 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 y se suicida clavándose autoclavándose la cabeza a un cuchillo ¿no podías ver en Uyashki y Great Hero pero eso o sea prefiero ir a una pibita aplastándose la cabeza contra un cuchillo en la pared sí porque es hardcore y gore porque sí en cambio el otro es sadismo total es un papá llorando que no quieren que maten al hijo matan al papá y su propio cuerpo ahoga al nene en la bañadera boludo ese es sadismo sí sí es un montón luego te ves tipo imagínate cortarte acá como si era feo Gantz no bueno sí ahí tenés ok Gantz pero qué es con el anime no 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 Gantz es del mismo mangaka de ahora se me fue el nombre de Inuyashki mismos dibujos es más primer capítulo de Inuyashki tanto en el manga como en el anime hay un póster de Gantz en la habitación del muchacho amo sí así que eso buscar algo particular es la gran Tommy bien la noxie entonces es buscar algo particular un poco también a veces revolvés el backlog digo que tenés una combineta de esto porque en realidad todos tenemos una combineta de estas situaciones así que ahora que estamos entre seasons y que capaz no se está estrenando tanto los invito a que hagan alguna de estas revuelvan un poquito esa sopa de anime que hay un montón para ver que hagan una de cual de estas claro oh no chas qué están haciendo la joaco la noxie la joaco la noxie o la joxy uuuh pueden seguirlo a joaco frenen en arroba joaco la doble noxie la doble joaco la joaco invertida lo pueden seguir a joaco en arroba joaco frere que es su mother fucking instagram también lo pueden seguir en twitch.tv barra joaco no se cae que si le rompen mucho las pelotas tal vez prende por favor rompame mucho las pelotas esto es Drake haciendo massive y ya volvemos con más cortina de humo ay pero que ñam 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 ustedes miran que estás degustando ¿sabes que estoy degustando? la morfi que nos mandó la gente de cocubulancherri cocubulancherri es una pastelería de masa madre y pastelería francesa creada por el francés Morgan Chepiot en el año 2012 está ubicada en Malavia 1510 y abre todos los días de 9 a 24 horas se destaca por sus panificados ojaldres pastelería y también ofrece una cafetería de especialidad y una carta de cocina de autor que abarca todas las comidas las propuestas nocturnas consisten un tapeo mediterráneo cocido a las brasas y tragos de alto nivel con happy hour en tragos seleccionados de martes a viernes desde las 18 horas amén cocubulancherri amén y también amén a la gente de BIT que nos acerca a esta exquisita comida sabías que BIT además de servicio de envío tiene servicio de movilidad para pasajeros si, si, si que te conecta con los lugares que querés con las mejores tarifas y de forma segura puedes seguirlas a ambas partes en arroa cocubulancherri y de BIT guión bajo Argentina la cosa más rica deliciosa llevada por la gente más profesional puede ser una velada perfecta de 9 a 11 hacerte cargo de tus responsabilidades oh la caja la caja la caja estamos aquí con el señorito Joaco Freire que se queda para el final del programa aquí estoy como siempre hoy tuvimos musicalizame esta que es donde mostramos una escena y le pedimos que musicalicen diferente la escena la vi la vi la vi la vi la vi perfecto que es por más de que no hayas visto American Psycho la viste esa escena en mil memes es tremenda es tremenda que además es perfecta para este segmento es muy musicalizame esta porque puede ir cualquier cosa ahí como por ejemplo la siguiente opción a ver inspector gadget es un tema siempre el chabón mata a tal mundo y además está vestido medio inspector gadget si lo pensás capaz abre y es inspector gadget boludo serión inspector gadget serión peliculón peliculón ahí te dejo más sol no la una y la dos uuuh no para que no quien es mejor gadget o conan cual era conan no lo podes decir al aire que es mucho más dinámico ah detective detective conan ah detective conan no detective conan toda la vi hay sangre hay tipo casos repicantes ahí tienen otro para ver si están en tres seasons sigue siendo emitido 3000 capítulos tiene como 3000 capítulos literal 3000 capítulos probablemente sean es una guasada empezó como hace veintipico de años y nunca paró nunca paró one piece ni le llega a los talones es tremendo más musicalizame que es lali no para que es esto esos ruidos suenan a miranda pero no es miranda es la del meme la de los alemanes ahí va va bien además está muy serio si 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 podría tranquilamente estar escuchando que grande va pitas falleció gadget murió pelé si murió pelé sabés que murió pelé no se que ah murió pelé me enteré que mientras sigamos el programa no se si te enteraste pero lo fueron a batalia bro lo fueron a batalia a casa no me importa tanto no me importa tanto con el paso de los es que es tan mal lo que voy a decir y yo he ido en épocas donde no iba nadie a la cancha que era épico sobre todo porque también la popular no estaba estallada y no estabas haciéndole presión a un abuelito con un nene y era como el momento donde para mi se podía ir a la popular pero más allá cuando le empieza ir muy muy mal al club muy mal al club en un momento se fue a batalia bueno que querés que haga bro ya está si me imaginé pero no no está yendo mal 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 es otra cosa sabes lo que pasa que cuando empezás a pasar más de 5 años 7 8 sin ganar una libertadores nada importa esa es mi opinión en cuanto al fútbol y no quiero hablar de fútbol porque la verdad me chupo un huevo boludo tipo me vale verga mal yo veo a Boquita y el resto de lo que es el fútbol me chupo un huevo tipo lo único que te puedo ver es partidos de la selección por Messi después Boquita y después me da igual y de Paul y y de Paul Messi y de Paul ¿estás feliz con Messi y de Paul? ¿te parecen que es una dupla cutie linda? me sirve de Paul si de Paul nos sirve un montón nos sirve un de Paul un montón de Paul y además el meme que se armó de Paul tipo necesitado de la prueba al de Messi tipo miráme Messi me parece genial lo rebusca lo rebusca me hace me tu pase y lo mira así y le dice viste Leo viste vos lo viste como la parís chabón que juega en el Atlético de Madrid el novio de Tini sí el novio de Tini es que para un montón de personas es el novio de Tini exactamente para mí es el mejor amigo de Messi en la actualidad y se murió se murió Mascherano en el anime muere Mascherano en la final que no ganamos se sacrifica Mascherano es el momento traumático y ahora Messi encuentra algo de Mascherano en The Paul y es como che boludo me haces acordar a mi senpai me haces acordar a mi senpai no sé que me está diciendo Leo pero sos un ca no te entiendo pero sos un capo Leo no sé por qué le dice Leo es que no debe ser ni a palos no 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 para nada lejos ay como haría el anime de la selección y bala todo oculto porque como festeja así es tipo el de la máscara es el que se acabó a los anteojos es Tsukishima es Tsukishima es Tsukishima es Tsukishima es Tsukishima mal ay 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 además musicalízame esto otra vez estoy tomando falopa wow está guay sí sí ¿qué pasó? con ese mi novia Tsukishima ok la invité a la pieza y aceptó venir si dice ¿qué pasó? era que me rescato era la novia de un gil de ese gil que yo lo laburé lo tuve de retene yo lo laburé a la novia ¿cómo laburás a la novia? eh no es un storytelling puro stories vía y chupate una pija boludo Tsukishima ¿Quién? ¿Tú quién? Tsukishima ahí subiendo subía al auto el terciopelo de mí la maldita falopa la maría y de fondo el doctor también me gusta porque por tema el doctor tiene dos o cuatro adlibs ¿viste? es como son los adlibs de ese tema ¿cuál es el otro tema que no puedo parar de escuchar del doctor? mañana lo pongo y es genial el adlib de ese tema del doctor es decir doctor épico 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 y esta tipo no sé qué y a los putos españoles que siempre me la chuparon y nunca me divirtieron doctor épico lo amo al doctor cuando perrean en la zanja es alucinante mal porque también es mucho o sea más allá de lo bizarro que puede llegar a parecer es Hood igual es Hood hermano y es tal vez una representación del Hood que tal vez otra persona del Hood prefiere representar de otra manera pero también es la huacha perreando en la zanja no me rompa las pelotas la maldita falopa guá ¿entendés? eso hace la falopa sí puede ser es muy real es como es como no 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 lo lamento pero no me vengas a romper las pelotas boludo fucking barras huacha meneando en la zanja y si no te gusta sos un caneta boca claro ¿entendés? está bien más allá que después uno prefiera camada 3-4 ¿cuál es tu opinión del doctor? yo estoy escuchando mucho del doctor el fin de semana yo estoy escuchando una banda del doctor es que entré me parece un personaje increíble es que una vez que entrás entrás boludo y más allá de todo la clave perdón la clave es no comerse que es toda realidad lo que te está contando es súper personaje también lo que está haciendo para mí también y es tipo voy a ser lo más crudo que voy a hacer y voy a ser crudo en serio y a mí me dividía y hay algo que cuando la música me hace reír yo soy feliz ¿entendés? es mucho humor cuando me hace reír pero ya no puedo juzgar si es bueno o malo ya me cae de risa ganó el chabón ¿entendés? a ver este esta parte del videoclip es esta boludo esa parte del videoclip pero esto lo vamos a analizar posta boludo de esto vamos a hablar hermano mirá como pa 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 en el agua tremendo pa muy fuerte el papa no pero porque está rebotando contra el agua se escucha el plash si joaco splash esos culos se están rebotando contra el agua en el medio de un tema de un temón de un temón miralo ahí al doctor haciendo el coche del chumbo que gati boludo si que quiera perreando al revés en un codo no y tremendo ahora lo que dice Juanelio igual es clave para poder no ofenderse con esto porque va a haber un montón de gente que va a ver esto y va a decir tipo che bro la verdad que la sobesexualización de los cuerpos femeninos no me va no me va y es una verga y como si la verdad que si la sobesexualización de los cuerpos femeninos ahora hay algo dentro del hip hop y dentro de todo lo que consumas lo mismo que si vos lo ves a Marito Baracus que viene ahora con el pedo de dioses todo dentro de su contexto todo dentro de su contexto ¿entendés? yo no creo que por escuchar canciones del doctor Yvi Beigi o por escuchar al doctor todo el día después mi cabeza va a quedar seteada donde si yo ya no veo un par de pibas meneando en una zanja la vida no es como claro igual perdón vos ustedes piensan que un productor les dijo bueno esto no es ridículo esto es en serio no vos date vuelta y para empezar no había productor ahí bueno ok bueno pues por el doctor por el doctor diciendo vamos a hacer esta pero por qué le dijo que está al revés si pero yendo más allá digo cuando vos escuchas una canción que habla de tener putas tener autos dinero drogas y matar giles tiene que ver un poco más con el sentimiento general de la canción sé que es como estás intentando justificar un chão diciendo tengo puta fierro y a tu novio lo maté pero realmente lo digo hay algo hay algo de entender el sentimiento general de sentirse sé que es raro y de nuevo creo en lo que estoy diciendo de sentirse empoderado que es a lo que va la canción en sí yo cuando escucho a Tupac yo no maté a nadie nunca nunca voy a agarrar un chumbo y se lo voy a apuntar a la cabeza a nadie pero sí canto tipo de guacho agarre las clocas cuando llega Tupac Nero guarda porque te hace sentir bien de alguna manera no porque creas en lo que estás cantando yo cuando veo los temas de el doctor y cuando escucho al doctor no 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 creo ni que el doctor viva bajo esas reglas en la vida pero me parece muy divertido que alguien lo haya puesto en una canción hay algo místico en decirle al doctor ¿no? con todo esto el doctor yo vengo de la matanza un par de chitos me mira con desconfianza tengo el infierno cerca puedes cruzarme dientes de oro vamos los grins pa es un doctor acá me dicen poneme el temón tengo miedo de que Twitch se ponga la borra nada más ok hay que irnos hay que irnos porque ya le estamos sacando tiempo al pedo de Dios al señorito Marito Garacus no le queremos sacar tiempo el audio ganador por decreto noxiquito es el de Homero es el de Homero el de Homero no lo viste lo tenemos no lo tenemos pero muy clave muy clavado bien hecho el chabón cantando la música de Don Barredora y antes de poner la música de final les cuento que este hermoso programa lo hizo Juanelo en la operación de sonido el gran Alan en la producción el gran Nahuel en la operación de video la gran Camila en la operación audiovisual mi nombre es Joaco Frere lo pueden buscar en arroba Joaco Frere yo soy Tomás Peredolini me buscan en redes sociales como arroba noxico y nos vamos con este hitazo clásico de clásicos buenas noches pipis lo dejamos con el pedo de dios